¿Qué es el Museo Canario? Cuando llegué a la mesa, estaban el señor y la señora que cuidaban aquello, y puse la ficha encima de la mesa, y dije, ¿eso qué es? Me dijeron, pongo una ficha para llenar, le dije lo que es, y fui y me senté a tomar notas y tal, y entonces cuando me iba saliendo, y porque ustedes me preguntaron qué era aquello, le dije, aquí cuando viene gente a hacer un trabajo, trae dos o tres fichitas, mira uno o dos libros y publica. Yo no podía hacer eso, quizás porque también estuve trabajando con Lothar Siemen, que había sido educado en Alemania, y todo era, yo traía algo en una flauta, y le decía, Lothar, mide tantos milímetros del hueco del tucho lingual, ¿no? Dice, no, pero tienes que medirlo del centro, tenía que volver otra vez al mismo sitio donde había estado, recorrerlo otra vez para medirlo del centro al borde. Cosas así, muy especiales, pero que tenían que ser auténticas, ¿no? Cosas así, muy especiales, 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 ¿no? Gracias.